La delegada regional de la Secretaría de Educación en Veracruz, Dulce María Bauza del Mazo, menciona que están próximas las vacaciones de invierno. Ya tenemos las puertas, las vacaciones de invierno para todos los alumnos y en esta ocasión también para los maestros, a partir del día 19 de diciembre y terminan después de la rostra de reyes, el día 7 entran ya a clases y bueno, a trabajar todo, después es merecido descanso de todos los niños y los maestros. Agrega que solicitarán mayor vigilancia en estas vacaciones a escuelas y a la delegación, que siguen funcionando en forma ordenada los consejos técnicos. Bueno, los consejos técnicos escolares están funcionando de manera correcta, queremos implementar proyectos nuevos y lo hemos estado haciendo, impulsando el trabajo de los maestros y de los niños. Y realmente estamos muy contentos con los resultados. Tratamos de que en este ciclo escolar podamos abatir un poco el rezago educativo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.